Bien, buenas tardes, estamos aquí en este programa Asuntos Comunales y estamos aquí en la casa de don Carlos Mora, exalcalde de la Municipalidad de Buenos Aires. Bienvenido a las cámaras de Nativo, don Carlos, y gracias por esta oportunidad que nos brinda. Lo que queremos saber es, cuéntenos una historia del trabajo que usted realizó en la municipalidad, cómo se desempeñó ese trabajo y la labor incomiable que usted realizó ahí en la municipalidad. Cuéntenos un poquito de esa historia. Bueno, buenas tardes para todos, muchas gracias por darme la oportunidad de dirigirme a todo el pueblo, y pues sí, como usted lo menciona, me siento muy orgulloso de toda la labor que yo pude realizar durante cinco años, que fui el alcalde de este cantón, de 2011 a 2016, y por dicha gracia de Dios, Dios me dio la oportunidad de luchar por mi cantón, que en ese momento me eligió, y como tal, pues trabajamos, como decimos, las 24 horas, los 365 días del año, a tiempo completo, sin escasimar esfuerzo, para llevar el desarrollo a todo el cantón. Empezando por llevar un mensaje positivo a las personas, desde que iniciamos nuestra gestión, siempre una de mis metas fue que también los dirigentes comunales tienen que aprender a cómo se gestionan los recursos y cómo se ejecutan, porque uno de mis sueños siempre fue que los recursos, como son pocos, se tienen que administrar de la mejor manera, y cada una de las organizaciones comunales están en la obligación de fiscalizar que esos recursos inviertan bien. Yo como alcalde luché y gestioné desde, como decimos, desde la capital, con las instituciones del Estado, con recursos propios, con Juve Sur, con Inder, con todas las instituciones, pero lo más difícil es que los recursos se consigan, pero es muy fácil a la hora de ejecutarlos, que muchas veces no se rinda cuenta, ¿verdad?, de cómo se invirtieron esos recursos, y cómo fue que se utilizó, porque muchos decimos, ahí está la plata, o ahí está el proyecto, vean a ver qué hacen, no, una de las cosas que a mí me funcionó muy bien fue la fiscalización, llámense Comisión de Emergencias, llámense el MOC, llámense Recursos Propios, llámense Juve Sur, donde quisiera que vinieran los recursos, siempre, estuvimos muy pendientes de, porque un proyecto se le da una orden de inicio, con una fecha, y tiene una fecha para ser entregado, no puede ser posible que un trabajo, este, dure un año, dos años, ahí, como ha pasado, o pasó en otras ocasiones, ¿verdad?, de que un camino se empezaba, una carretera, y lo iniciaban, y lo dejaban botados, y lo volvían a iniciar, y eso no puede ser, eso es culpa de la misma dirigencia, de las mismas autoridades que en su momento tienen la responsabilidad, a mí en cinco años, ninguna empresa me dejó un trabajo botado, siempre fiscalizamos de que lo que el cartel decía se cumpliera, y una vez que el cartel era ya público, se le ponía las manos a los presidentes de las asociaciones de desarrollo, o a las asociaciones de productores, y se les daban las indicaciones, cuiden estos recursos, cuiden el cartel, porque es la única manera de que los recursos se ejecuten de la mejor manera, y por eso, gracias a Dios, hoy me siento orgulloso de poder contar, tal vez, un poquito de ese trabajo, porque sí lo pude llevar a cabo, junto con todos los compañeros, ¿verdad?, muchos compañeros de la MUNI, muchos dirigentes comunales, y también, pues como le dije anteriormente, una parte de esa responsabilidad, de la autoridad competente en su momento, es que le haga ver a los dirigentes comunales, que los recursos se tienen que fiscalizar, de lo contrario, siempre va a pasar alguna situación, que al final nos lamentamos, pero ya es tarde, entonces, le agradezco mucho que hayan venido a mi casa, y que podamos dar algún mensaje en este momento de época navideña, desearles desde este momento un feliz año, una feliz Navidad, y que Dios Todopoderoso nos llene de bendiciones a este pueblo, a este país, en estos momentos, de que las situaciones están un poco difíciles desde el punto de vista del gobierno central, y hay que orar mucho para que Dios nos dé la capacidad de que estas situaciones, ojalá, pues el pueblo podamos ir aportando nuestro granito de arena, para que las cosas caminen de la mejor manera, es un país muy lindo, Costa Rica, los que hemos tenido la oportunidad de salir un poquito de la frontera, como decimos, de Costa Rica se da uno cuenta, que es un país lindo, que es un país tranquilo, que es un país de paz, y no podemos dejar que se nos escape esa trayectoria que ha tenido durante 69 años, de no tener ejército, de ser un país libre, de ser un país de libre expresión, de una serie de cualidades que tenemos, y que muchas veces se nos olvida valorar y apreciar todas esas cosas que por ley fueron criadas y que nos competen a cada uno, pero también nosotros estamos en la obligación de cuidar y de amparar a todas estas situaciones que se dan, y que ojalá sean para bien del país, y en este caso para bien del Cantón de Buenos Aires, que ojalá podamos trabajar unidos, sin egoísmo, que nos demos la mano y que luchemos juntos para el bien de todo el Cantón de Buenos Aires, y que ojalá siga desarrollándose de la mejor manera. Bien Carlitos, muchas gracias por este espacio, que Dios le bendiga, que pasen una feliz navidad, también le deseamos un próspero año nuevo, que disfrute con su familia, y gracias por la gran trayectoria y labor que hizo, que realizó en la alcaldía, mándenle un saludo ahí a la gente y nos despedimos con esto. Bueno, muchas gracias, un saludo a todos, que pasen una feliz navidad, año nuevo, y decirles que de mi parte siempre le deseo lo mejor a todos, para que ojalá desde sus familias, siempre sigo muy insistente desde la base de las familias, está el fundamento de la educación de los niños y el desarrollo de los jóvenes, y ya después no tan jóvenes, pero lo básico es que los papás seamos responsables y cuidemos los niños y estemos atentos siempre a vigilarlos, a dónde están, cómo van el estudio, qué están haciendo, porque también ahí sucede que cuando el papá muchas veces no se preocupa por sus hijos, al final cuando ya los va, como decimos, a educar o les va a llamar la atención, ya el hijo ya está descarriado. Hay que tener mucho cuidado en eso, y al niño hay que empezar, desde que dio el primer paso, cuidémoslo de que esos pasos sean bien dados para que en el futuro no tengamos problemas. Que Dios los bendiga y gracias. Bien, este es su programa Asuntos Comunales, esto es Nativa TV, nos vemos, buenas tardes, gracias.